Ojo, le ganaron a esos dos héroes Así que Aún así sigue teniendo un matchup Favorable Pero sale la Weaver de Timadula Termina ganándole la runa de Bounty A Ari y va a empezar aquí el trade Parece que Ari está muerto A ver por ahora, Ari Sigue peleando, telequinesis para atrás Se puede estar muriendo, se puede darle first blot a Lorenoff Un golpecito más y frena bien Ahí Biciem lo puede matar a Lorenoff Y al final se van a llevar el kill sobre Ari Lorenoff se lleva la primera sangre Aguanta de nuevo, listo hermano Y creo que Biciem se puede morir A ver, el zombie mano Oye ese Tausito está que se arrastra, Tausito Al final Oli termina cayendo Digo, Biciem termina cayendo a manos de Oli Por la culpa del Tausito que se aferra al pie del Shrack Se está preparando para esto Está el Dying también llegando Se está cargando todo Se, listo, el Tete regenera Aquí le gana el vivo Uy, al final se la llevaron aquí Se la lleva el keeper de la luz El keeper of the line Listo, y aquí no van a matar a Biciem Mira, hasta donde se fue Dwayne Trisabash What? ¿O qué es el terror acá? Mucha velocidad de movimiento Y ya el hecho de tener el Teter De bufea Sí Ari, adiós Ok, Ari se puede estar muriendo Decay utilizado por parte Oli Electric Vortex Y venga pa' acá, señor Dice Lorenoff Ari termina perdiendo No, le vas a robar No hay nada Ya se lo llevó el Edge No deseo Y también va a poder conectar a las peleas A excepción del TV Que solamente puede hacerlo con Meta Cuidado con Whisper Que parece que está Frío, rico Adiós Whisper se muere a manos de Twenty-Tree Savage Twenty-Tree Pacas Twenty-Tree Miero Twenty-Tree Watson Turno de minuto 12 Se posicionan todos Y es que incluso hasta la Dain Está llegando Cuidado con Biciem Sí, lo pueden matar a Biciem En la parte de mid Para acá Lorenoff Otro golpe más Biciem se va a morir Y suelta la Tombstone Pero le robaste el Dicke ahí amigo Y ahora Timado llega Sin nada de mana Cuidado con Timadula Quiere destruir esta lápida Whisper Bien ahí Espiro mal Oh, no, no Cuidado de nuevo Jabs Tiene que retirarse Mientras tanto Lo van a matar a Seb Oh, Seb Abuelito, no te mueras Muere Seb A manos de Lorenoff Y ahora Cuidado que Timado No se lleva el Quispe Hoy nadie Hoy solamente murió El Quispe de la Luz Y ahora se va a ir Sobre Whisper Al recio Y mira De nuevo Más fuerza Estás robando Sí, al final El intercambio para Aurora Termina siendo Más efectivo Y es que ni siquiera Tuvieron que tirar El metamorfosis En En Tuning 3 Savage Cuidado con Ari Podría robar La Game Online Pero no El estreno De la Orchid Va a acabar Con la vida De Ari Pero no Gameplay Igual se le va a pasar Se le va a pasar Se le va a pasar Sí, ya sabe Que está ahí Mano Porque ha soltado El Decay También le ha soltado Un set de toda la cara Se arma la pelea También cerca En la parte de medio Amigo Llegando con todo Los Renov Lo van a matar A Ari Ahí está Entonces Ari aguanta De nuevo Echado de Amulet Se va a morir Listo Los Renov se encarga De hacer el kill Pero también se muere El Undai Y mira el Thunder Por parte de Tweet Para ayudar A su amigo No te creo Tres bajos Por parte de los chicos De hoy Ahora se para matar A BCM Adiós GPM Va a morir A manos de Q Y ahora Timadula Queda por último No me digas que Timadula Se muere Papi Esto puede ser un Dinguay Cuidado por ahora Escapa con el Cuchicuchi Pero amigos Cuatro bajas Por parte de Oji Solamente pierde Segundo Dying Lo van a seguir Uff ¿Dónde? Sabas No tiene Sander Sí Ahí está Tweet Tweet Sabas Cuidado por ahora Vamos a ver No Ahí está el Sander Utilizado Sobretimado Se puede morir Tu Eletri Sabas Le llegó el Jape Cuidado que se puede estar muriendo Adiós Tu Eletri Sabas Sigue peleando Todo en la parte de medio De los chicos De Aurora Listo Va a morir alguien más Mira Sepp Lo saco en la pelea Me lo llevo Dice Me lo llevo Se lo llevó a BCM Pero ahora también se va a morir Este Andayin Se lo llevó loco A BCM Sí Porque ahí Me refiero a si es que Y mira Encima quieren seguir peleando BCM tiene EUL Ahí está Mira BCM ha llegado con todo Está molesto Panchito Está molesto Ahí viene Splitter Adiós Quispe de la luz Vamos a morir el Keeper of the Light Amigos A manos de BCM I like it De BCM Aunque para su mala suerte Lo va a tomar Whisper Se puede blink No Blinqueó ya No Ya lo chaparon a Whisper Está llegando Está llegando Corrilio Que justo al borde Están llegando justo al borde De esta arena Oh y BCM Está encerrado BCM ¿Qué pasó? Ahí un par de segundos Está encerrado BCM Sigue peleando con todo Lo mataron a Whisper BCM Se va a morir no te creo Papá lindo Llévatelo por favor BCM Llévatelo Sef Ay Sef Joven Tan joven Ahora timado Puede estar en problema Se murió entonces Este Undying Salvando a BCM Entonces a BCM Cae el Splitter Se puede estar muriendo amigo Ahí está la metamorfosis Por parte también de Tuyentri Sabas No Sabas Sonder utilizado Sigue peleando con todo Ilumine también por parte de Q Tiene que retroceder Ya no hay más El Kispe de la luz Dice Ya no tengo mana Chao Si tiene que intentar escapar Nada más el equipo de Aurora Y es que Sabas Ahora mismo no representa Ningún problema Para este Leshrac Por A su madre Se lo van a llevar Tiene que llevárselo rápido Leshrac Todavía está en Kuldaw Está Blotton Están trabajando en una Están trabajando en Sairos Vice Y quiere ir luego por eliquilismo Teniendo el cetro Timado Está tenso arriba Está tenso arriba amigos Recuerden que aquí Está llegando timado Uy No Listo Gleinir Le pusiste encima también esta Orkid Se muere timado Intenta aguantar con todo lo que puede Focus también a Sebi Lo van a estar matando al abuelito Cuidado BCM sigue peleando Activo la Blotton Llega con todo Whisper mete también la orina Blotton Comienza con todo también A Tony Trisabas Que puede utilizar en cualquier momento También el Sander lo utiliza Avanzan de nuevo los muchachos Lo van a matar a BCM Pierda la primera vida La queda de AJ Intentando Ari no gameplay Sigue peleando con este Torre Spill que se termina cayendo Sigue por aquí peleando también Tony Trisabas Otro golpe mal Lo quiere matar a BCM Y ahí está también el Splitter Por parte del Leshrac Se va a morir el Leshrac Son tres bajos Por parte de los chicos de OG Y ahora pelean con Timadula Timadula también puede caer Contra V por parte de Whisper Mientras tanto los Taus y los Flav Ya no dejan avanzar a Whisper Cuatro bajos Mata a los chicos de OG Y ahora se va a morir Timadula 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 Escapa o no Corre por favor Corre Timado Un golpe Uff Oye Ay 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 Gracias por eso Diez Sub Anonymous Dice Oye Por ahora No quiere que lo reconozcan Por ahora Lorenov Sigue avanzando por aquí En la parte de abajo Amigos Lo quieren matar también Oye mira Muy al borde Esta arena La mitad allá afuera Vamos a ver por ahora Tony Trizabas Sonder sobre Timado A ver ven Ven de nuevo Ya está No deseo Ahí no más quedo Mucho Muchísimo para los chicos de OG Por ahora se arman la pelea También en la parte de abajo Aurora no ha ganado Ni una serie todavía Amigos Van a estar matando a Seb rápido BCM se para Cuidado BCM hace mucho daño Como se regenera hermano Y mira donde lo me Oye Tremenda jugada Activa la BKB Timado también sigue peleando Lo que hizo Oli mano Y Asalio entro Le dice por ahora Se puede estar muriendo Tony Trizabas Aguanta de nuevo el Sonder No lo matan al Terror Pero Oli Haciendo la jugadilla Una chiqui nomás Una chiqui nomás Brother Timao Lo pueden estar matando Timadula Timelapse utilizado Se quedó en el mismo lugar Utilizó la Glamis también Japs aguanta Shivas activada Y como ayuda este Undying mano Con el Zobri Se va a armar otra pelea No 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 me quemes Abajo se va a armar la pelea Amigos Porque sale Rocha Justamente en 4 segundos No tiene meta Ahí está Como que no Ay mano Como no va a tener meta De peor De peor Tiene meta de Facebook Tiene meta de Instagram Tiene meta de Threads Tiene todo mano Tiene meta de WhatsApp Listo Ya saben Meta ¿A BCM? ¿Sábelo? No mira Donde está llegando Lorenoblo Quieren borrar a BCM También activa la beca Y Whisper Está esperando su momento Para blinquear Pero no puede todavía Lo controlan aquí Arrino Blot Encierra Saoli Soltó la Tombstone Y mira Solté la Tombstone Y me meto No hay problema No deseo I don't wish No ahora Se puede morir BCM Ahora sí Se muere BCM A mano de Trinity Zaba Sigue peleando con todos los muchachos Mientras tanto los mini flaps Y los mini taus Comienzan a arrastrarse Este año Dos bajas por parte Los chicos de OG Y escapa Whisper Por ahora Arrino Gameplay Escapó Y Whisper Se ha quedado Whisper no tiene TP Que nadie Que nadie Controlado No mira Whisper Se va a encontrar con alguien más Ahí está Ahí Puff Seteado Robado El Blinding Light Listo Me lo llevo Si deseo 476 de oro Para Zep Le quita su pequeña racha Y Timado Hace lo que puede De mano Está cortando líneas Metiéndose en la jungla Como este Para la tontería Si viene Oye Lo van a matar No Cuidado por ahora Lo pueden estar matando No El objetivo jugoso Es BCM Lo coactiva la Bloodstone Ok Yo sí me retiro Nulificador Chao El Ayo hizo rilo ¿Qué? Sí Hizo rilo mano Hizo rilo Solo para prevenir De que A BCM No lo intentaran Que se yo Bachear Cancelar el TP De alguna manera Lo estaba escuchando Parece ser De que va a ser Una partida Muy similar A la anterior Y mira Mira el flecho timado Tiene el Revenant Bruch Que por cierto Va a ayudar A que atravieses Esa armadura Del TV Y es que Es más Ya lo saben Ya lo saben Ya lo saben Ya lo saben Ok Entra con todo Entonces Lorenau Lo quiere engarrar a Ari Hex utilizado Ven para acá amigo Ahí está el Reino of Blood Utilizado también La BKB Cuidado Nulificador Sobe Whisper Ahí está Separa también 23 Savage Quiere golpear a BCM Pero BCM no se va a separar Ahí de Zep Otro golpe más De nuevo Quiere matar a Lorenau BKB activada Yo me retiro Hoy, 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 hoy Lorenau Al final se retira Mataron a Whisper Mataron a Whisper Y ahora van por 23 Savage Vamos a ver si se muere o no Cuidado Tiene Thunder disponible BCM suelta el Splitter Avanzan con todo de nuevo Japs va a matar también Aquí al Rubik Thunder también utilizado Lo pueden matar al abuelito Sep Otro golpe más amigo Mira la tumba La tumba La tumba Hoy, tumbe la tumba Listo Sigue peleando también Tony Trisabas Mira ahí el Nulificador Papi, te querías volar No funciona Sep al final Termina cayendo a mano Tony Trisabas Otro baile más Con los chicos de OG Y otro baile Por parte de los chicos de Aurora Aguantan de nuevo Vamos, no deseo pelear Ahí nomás Se dan cuenta Mira Uf Y mira, lo agarraron a Oli Listo Muy buen trabajo de Ari Junto a Sep Vamos, vamos a matar a Landai Maten al Flyer Listo Avanza Tiene gema Uy Qué rica gema Ya está Muy inteligente Esa jugada de OG Qué buena pelea de OG Porque mira Han forzado el Metamorf Para que hagan el Roshan Y ahora esta pelea de arriba Lo van a hacer sin el Metamorf Si OG llega a tiempo Gana esta Teamfight Cuidado Cuidado que Sep No puede morir Vamos a ver Sigue peleando con Lorenoff Tiene que escapar inmediatamente Activó la BKB Por aquí pelea Tony Trisabas Hay otro golpe más de nuevo Llega Japs B100 Pone Split Earth Vamos para atrás amigo Polvo utilizado por parte De Q Vamos a ver Lorenoff Aguanta de nuevo A Reno Blood Solamente encierra SXP de la luz Se va a estar muriendo El support Uno por uno El intercambio Solamente caen los supports Uno por parte De ambos equipos SXP de la luz Prácticamente ya Diciéndote Quien va a poder Llegarse Primera De barraca Pero mira lo que Se mete de cara Cuidado Se van a meter de cara Y van a seguir peleando Cuidado Utiliza el terror Vamos a ver entonces De nuevo Peleas o no Amiguito No deseo Timado se lleva Legends of the Immortal Dentro de esta Tufton No hay nada amigo Y ahora lo pueden matar A Oli Listo No deseo Muy ahí Por parte de Timado Le mete con todo Al pobre Undying Y tiene que aprovechar Nuestro Jimmy Huesitos Lo tiene que aprovechar Este Ghost Del Andai No hace absolutamente Nada en contra Del Revenant Bruce de Timado Recordemos que Todos sus ataques Se vuelven daño mágico Cosa que Como explicó Tao Es bueno Contra la armadura Del Terrorblade Reclutar 13.000 firmas Va a haber pelea Entonces en la parte Toma amigos Van a seguir peleando Por aquí 15 a 20 ¡Lo volaste! ¿Qué pasó con el Sebas? ¿What the fuck, mano? Lo volaste a Sabas De tres golpes Bien ahí Timado Whisper reconoce Ahí La audacia de Timado Para tranquilamente Focusear al Lo volaste Mano El Terrorblade No me importa Revenant Brute Rapier crítico Creo que Bueno, también por el sistema El Char Es más doble Gemini de Attack Más el talento Ojo, igual Sabas se ha apagado Sí, cuidado Sigue peleando por aquí Sabas se ha apagado Amigos Y aquí se puede terminar Rápidamente también Una Arena of Blood Utilizada al Terrorblade Para tener 10 segundos Se vuelve a morir Mano Uy, cuánto quita Timado Loco Uf, mano Se Terrellblade Cayó como Flavio Luego de ir a Ya, lo vale todo Amigos Listo por ahora También ahí el nulificador Timado Mira, lo vuela Uf Mano Cayó solamente No, si salió uno Pero solamente de un golpe Mira, pa, pa, baja Oye, lo volaste Oh, my God Mira, no tiene Viva, amigos Vamos aquí Inmediatamente van a la parte de abajo Timado dice Ya estoy Listo No, Timado No te puedes morir Timblast también utilizado Llega BCF Dice, ¿qué fuea? Listo Hay que destruir absolutamente todo Mira, mira, este ve Mira, mira, este ve Muérenlo, muérenlo 1, 2, 3 Muérense Lo va a matar Timado Cuidado, mira el bueno Waker Vamos para atrás Timado Va a perder la primera vida Sigue peleando con todo Y lo quieren matar a Torey Trisabas Le van a dar un papure Le van a matar Y se murió Zabas Amigos Los chicos de OG Van a estar ganando esta partida Porque avanzan con todo Y ahora Japs dice No, por favor Que no me vea No, si no me vea No me vea Y al final también va a caer Japs Tres bajos por parte de Aurora Ya ríndete Porque OG ha sido más este encuentro Y ahora también van a matar a Q Ya ríndete por favor, Aurora Dale la victoria OG que tiene que pasar top 4 Van a comenzar Hay buyback, ¿eh? Dice Rax en la parte de abajo No hay buyback Que va a ser un papel a luz Que va a ser un Storm Spirit Sale también el andalle Y al final, amigos Esto se está por acabar OG va a ganar esta serie, hermanos Todo el grupo de Whatsapp lo celebra Y también Flap Ya que Mano, yo creo que vas a tener que cancelar Esos viajes Que ya estábamos planificando Para escapar del país Cuidado que lo quitan Lo cantan los chicos de Aurora GG, queridos amigos OG se lleva la serie Y con esto Están asegurando por ahora El tercer lugar No, eh Ya aseguraron el sí o sí El siguiente Por ahora El tercer lugar Por ahora Por ahora Por ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!